Bueno, Jimena, entonces, este espacio es tuyo, tú de verdad lo llevas como quieras, si tienen algunas preguntitas yo les pido el favor de que lo utilicen el ícono de preguntas que hay aquí abajo, para que de pronto no se pierdan esos comentarios y preguntas tan importantes. Jimena, no sé, cuéntanos si quieres, no sé quién eres tú y ya, ¿qué nos puedes dejar hoy aquí? Sí, siempre me pongo un poquito nerviosa, hoy he estado en el duelo, pues los que han llevado un duelo saben que es un poquito, una combinación de muchas emociones, hoy he tenido un buen día, gracias a Dios, y he estado fuerte, he estado trabajando todo el día, pero ahorita ya que se acercaba la hora me pongo un poquito nerviosa y por eso estaba orando también aquí, estoy en el cuarto de mi hija, que aquí tengo organizado mi escritorio para trabajar y todo. Y estaba pidiéndole a Dios eso, que el Espíritu Santo me iluminara para que lo que yo diga sirva, pues lejos de nuestros egos y de nuestra humanidad, sino que sea Dios el que actúe a través de mí. Y nada, yo soy una comunicadora social y periodista, así que para que sepan un poquito de mi profesión, yo llevo muchos años en esto, desde muy jovencita, trabajé en Estados Unidos, en Univision, siete años, allí nació mi hija, en Orlando, en la Florida. Luego yo me divorcié del papá de mi hija, me vine a vivir aquí a Colombia, trabajé en RCN Televisión unos siete años y medio también. Y luego trabajé en la W Radio, un año haciendo un programa que se llamaba Mujeres W, y desde el 2017 estoy en RTBC, que es el Sistema de Medios Públicos, que es la radio, la televisión y las plataformas digitales del Estado. Ahí está Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional, Radiónica, es un lugar que amo mucho, es mi otra casa, y ahí tengo la bendición de tener un programa que se llama Mujeres Pioneras, donde entrevisto a mujeres, que han sido las primeras en algo, de todas las profesiones. Y yo hago como un periodismo que es un poquito social, y soy muy orgullosa de mi género sin ser feminista, yo siempre lo aclaro, pero soy muy orgullosa de ser mujer y amo mucho a las mujeres y me gusta exaltar lo que las mujeres podemos hacer sin quitarle importancia a los hombres. Y ese es como el enfoque del programa. Y mamá, mamá de Gabriela José, así se llama mi muñeca, que pues la tengo ahora en el cielo. Eso es lo que he aprendido en estos casi seis meses. Y eso es, de pronto, y tengo una pareja a la que amo mucho también, nos vamos a casar Dios mediante. Él también ama mucho a Dios y ha estado conmigo, y siento también que Dios me lo puso para estar conmigo en este momento crucial, porque Él me ha acompañado, me ha sostenido, nos hemos unido mucho también con Dios, ambos. Y eso es, como a grosso modo, mi perfil. Súper completo. Oh, qué bello, qué programa tan especial. Que Dios bendiga todo lo que pase allí. Amén. Eso es. Bueno, Yelmena, y yo te confieso antes de que empieces, que a mí este tipo de temas me pegan súper fuerte, súper fuerte. Nosotros tuvimos una invitada también, ella es de Argentina, en tu hija se suicidó. Y fue un testimonio precioso, porque créeme que las personas nos dicen, pero ¿cómo que la hora feliz? ¿Qué les pasa, se enloquecieron? Le digo, sí, es la hora de luz. Porque aquí, a pesar de esas tribulaciones, cuando termina el live, como que el corazoncito ve esa gloria del Señor, siente, siente, y dice, uno, bueno, de verdad se puede seguir la vida. Sí. Hay esperanza. Bueno, cuando lo miramos con los ojos de, no de lo terrenal, a veces podemos parecer locos ante los ojos del mundo en situaciones así, pero sí es así. Así es, así es. Bueno, entonces cuéntanos un poquito de toda esa vida, de qué pasó y qué pasa ahora, cómo sobrelleva este dolor, a ver si estas mamitas se nos reconfortan un poco. Sí, bueno, yo ayer como les conté, porque me gusta que con la transparencia con la que los oigo hablar, porque es verdad que me dijeron que le iban a poner en oración y ya decidíamos si hacíamos el en vivo. Yo también le pregunté a Dios y también, pero me parece bonito ser honestos aquí y transparentes y me parece importante contar que yo, digamos, ahora entiendo que Dios siempre ha estado conmigo, pero pues yo siempre he estado inquieta de estar en los caminos del Señor. Y por muchos años yo conocí, yo digo que lo conocí en la iglesia cristiana en Estados Unidos, porque tuve una época más jovencita de adolescencia de rebeldía y de a veces cuestionarme si Dios existía. Y en Estados Unidos de pronto en la soledad de ese país y todo, conocí una iglesia cristiana y ahí conocí a Dios por mucho tiempo. Y mi hija nació allá y desde chiquita yo la llevaba allá a la iglesia y después nos vinimos a vivir acá a Bogotá y la llevé también por mucho tiempo, hasta que ella ya entró también antecito, ya preadolescencia. Y un día me dijo, no quiero ir más, no me obligues más. Y yo también me dejé como aconsejar, asesorar y no la obligué. Entonces, el año pasado, a comienzos del año pasado, ella estaba un poquito rebelde y yo le dije, en algún lado tenemos que escuchar de Dios, Gaby, tú ya no quieres ir a la iglesia cristiana, no te voy a obligar. Y yo ya estaba con mi pareja actual, que es católica y que él y yo somos amigos hace muchos años, pero nuestra amistad empezó porque yo siempre estaba con Dios muy presente y él también, cada uno en sus iglesias. Entonces, teníamos mucho eso en común. Bueno, ya nos hicimos novios, formamos una pareja y él me dijo, mi amor, en la iglesia va a haber unas catequesis y van jóvenes. Entonces, chévere de pronto que ella se siente con otros jóvenes y vea algo diferente, porque si ya no quiere ir a la iglesia que tú vas, pues llevémosla ahí. Entonces, ella ese día le dije, bueno, vamos a ir allá a la catequesis. Yo me acuerdo que yo llegué con ella y dije, ay, pues yo no voy a entrar, que entre ella y que se siente allá con los de la edad de ella. Pero yo terminé entrando y me senté en otra banquita en la iglesia, aquí en la parroquia. Y a mí, yo empecé a escuchar y yo, pues yo desde chiquita, pues me crié en colegio católico, mariano, rezamos el rosario todos los días. Yo cantaba una misa. Pues la gente que me conoce de Barranquilla se acuerda que yo cantaba. Mi primer trabajo fue cantar una misa todos los domingos. Me pagaban y todo. Entonces, me sé la misa, me sé todas las canciones. Entonces, yo empecé, Dios mío, me dio hasta como una nostalgia rara, porque yo, como que volver otra vez a algo que estuvo mucho tiempo en mi vida. Al final de las catequesis, ella dijo que ella no quería volver. Y yo, hasta nos preguntaron, ¿quieren quedarse? Y yo, y yo dije que sí. Sí, eso era muy chistoso, porque pues esto hace parte de una realidad católica que pues tiene, tengo que mencionar lo que se llama el neocatecumenado. Es el camino neocatecumenal, que es una, como varias realidades católicas que existen y es avalada por el Papa y todo. Entonces, pues cuando ya uno termina las catequesis, le preguntan si uno quiere seguir. Y yo dije que sí. Y yo, mi marido, tú eres, está segura. Y yo sí. Y yo, pues hasta yo esa noche, pues lloré un poquito, porque yo dije, bueno, señor, pues yo siento como que tú me quieres aquí, voy a, pues yo estuve muchos años en la iglesia cristiana. Uno se puede confundir, yo creo que es válido, pero como que mi corazón me lo fue poniendo y me fui, sí, son los de Kiko Arguella, hay que están escribiendo. Es un español el que inventó, el fundador del camino. Y fui a la convivencia, en la convivencia la misma reacción que ustedes tienen, porque me preguntaban, ¿tú por qué estás aquí? Y yo dije, no, yo vine aquí por mi hija, pero terminé quedándome yo y ella nos siguió. Ahí empieza el testimonio, porque pues yo creo que Dios tiene los planes escritos. Yo creo que el día para uno regresar con el Señor, Él lo tiene y Él sabía que esto iba a pasar y Él me necesitaba en donde yo estoy ahora. Entonces yo seguí, además que pues allá hay unas dinámicas que uno camina en comunidad, entonces quedé como con unas funciones dentro de mi comunidad que yo no entendía como activa, como que tenía que servir y hacer ciertas cosas, entonces uno se va involucrando y es muy bonito. Y pues ya este año, eso fue el año pasado, en octubre, y este año pues empezó el año con mi hija, ella se fue de vacaciones a donde el papá de Estados Unidos, regresó. Y en febrero, esto fue el 22 de febrero, el día de miércoles de ceniza, yo me fui, pues yo me acuerdo que ella y yo éramos demasiado unidas, nos contábamos todo. Yo le dije un día, nena, regresé a la iglesia católica y me acuerdo que ella me dijo, bueno mami, si te funciona, yo te apoyo, te lo respeto. Ella me dijo así porque ella era súper elocuente para hablar y todo. Entonces bueno, miércoles de ceniza y yo me fui con mi pareja a la, pues a la eucaristía de miércoles de ceniza y Bavi se quedó aquí. Y cuando entramos y nos sentamos, ella me escribió, me dijo, mami, me está doliendo mucho el estómago, mucho, no tengo ganas de vomitar. Me tocó regresarme, me salí, nos fuimos a la clínica, fuimos a urgencias y estuvimos ahí. La estuvieron pues mirándole cómo estuvieran sus niveles, exámenes, todo. Y al otro día, cuando ya la pasaron a la habitación en la noche, el otro día, ella se puso malita y vomitó, vomitó sangre mucho, entró en paro y murió. Fue repentino, en la necropsia salió que era una úlcera, Bavi tuvo una úlcera. Las úlceras se desarrollan, no de un momento a otro, eso puede ser por muchos meses, que ella la tenía, que no sabíamos. Y eso le causó la muerte. Ha habido, me gusta cuando hay espacios, contar lo que le pasó, porque pues la gente se imagina muchas cosas. Yo respeto hoy en día a los hijos y a las madres, a las madres de hijos que se han suicidado, lo respeto. He conocido a varias, lo entiendo, les mando siempre todo mi amor, pero pues este no fue el caso de Gaby. Porque a veces muchas personas pensaron que había sido eso, o que si ella tenía un desorden alimenticio y no fue eso. Entonces siempre he dicho que pues uno tiene que decir lo que pasó en realidad, porque me han escrito mamás preocupadas, que mi hija no quiere comer. Yo les digo con todo el amor, les contesto, mira, este no era el caso de mi hija, pero mi consejo de madre y de amor y respeto puede ser este y ese. Entonces eso fue lo que pasó, ella amaba la vida. Para mí siempre fue muy sana, digamos que desde chiquita a veces se enfermaba, eran cositas del estómago, pero eran cosas que si le mandaban enterogermina, no sé qué, ella estaba bien siempre. Pero hoy he entendido que Dios usó eso para cumplir un plan que por más doloroso que sea, era su plan y lo estoy aceptando todos los días. Y pues a raíz, en ese momento digamos cuando me dieron la noticia, como para no ser así muy descriptivo y no quiero ser dramática y entrar a ponerme ahora muy triste, lo cuento por encima. Cuando ya me informan, yo digo que pues yo siento, yo sé que hoy en día que nosotros somos alma, o sea nosotros somos alma y este es un cuerpo para que nosotros vengamos aquí a habitar la tierra. Entonces yo siento que en ese momento mi alma comprendió, porque yo lo primero que dije fue, entiendo que ese era el plan de ella y se la entrego al Señor. Ya después, pues obviamente, pero yo hoy en día cuando me regreso a ese momento yo no entiendo por qué dije eso, la verdad. Pero pues ya después vino, es completamente, no se les puedo describir el dolor, uno siente ganas de morirse también, varias veces. Entonces, es ver completamente la oscuridad, no se lo deseo a nadie, la verdad. Pero pues empezaron a pasar los días y yo empecé a tomar decisiones también, o sea hacer mi vuelo, pero a tomar decisiones como decir, bueno, tú todavía me quieres aquí Dios, entonces ¿qué quieres hacer conmigo? Porque pues ella para mí era mi razón de vivir, todo, mi todo, mi todo, entonces ¿yo qué sigo haciendo aquí? ¿Qué quieres tú hacer conmigo? ¿Cuál es el plan? Porque yo siento que él tiene la vista desde arriba y todo es como un rompecabezas, nosotros vemos por pedacitos, pero él sabe todo, él tiene todo el panorama. Entonces, tiene que haber un plan articulado con la muerte de ella, tan joven, algo disruptivo que impacta a la gente, tiene que haber un plan de salvación ahí primero que todo para mí y para muchas personas que puedan escuchar esta historia. Yo se lo dije a Alex y se lo dije a Anita y yo lo he hablado, pues yo he estado en confesión, he hablado con presbíteros, me he desahogado, todo, y hemos hablado del tema, puede ser controversial, pero que Dios utiliza santos, cuando hay esas muertes tan jóvenes, no quiere decir que esos niños, esos jóvenes, aquí fueron unos santos con la Biblia de abajo del brazo y se portaban perfectos, no, es que ellos son santos porque ellos a través de su muerte hacen que muchas personas se puedan salvar en su entorno. Entonces yo he entendido eso, he conversado con otras mamás que han regresado sus hijos a Dios, porque me gusta decir la palabra muerte, no me gusta decir la palabra perdí porque no la he perdido, ella está con Dios, yo sé dónde está, ella está con Dios y ella vive en mi corazón. Y pienso, o sea, yo pienso todo eso con fe y también hay algo sobrenatural que llega hasta un punto que no tiene explicación, o sea, que yo les puedo decir aquí muchas cosas, pero que por ejemplo hoy yo me he reído, hoy trabajé, hoy venía cantando en el carro, veo los árboles y veo el atardecer y digo que es lindo, veo el cielo y no tengo explicación lógica para eso, lo único que les puedo decir es que Dios existe, Él es real, entonces el que yo pueda experimentar esto y poder estar así hoy es porque Él es real, o sea, no es en mis fuerzas, no estoy tomando nada, nunca tomé nada, psiquiátrico, nada, entonces es porque Dios es real y las cosas de Él a veces son así, inexplicables. Jimé, ¿tú decidiste abrir tus redes? Tú ya tenías, me imagino que tus redes sociales. Yo siempre he tenido mis redes, mira, yo nunca he pagado, por ejemplo, por ningún seguidor, porque yo he trabajado en medios y he tenido alguna cierta exposición, yo creo que eso ha ayudado al número que tengo ahí de seguidores, pero yo salí de RCN Televisión en el 2016, yo era la editora de entretenimiento, o sea, la farándula, y yo salí un poquito como, yo me sentía como, yo decía, yo con esta carrera, yo podría hacer más cosas, como que yo entré a una edad y en un momento de mi vida que yo me empecé a cansar un poquito de la frivolidad de ese medio. Entonces, cuando yo entré a la W Radio, a mí me dieron ese programa que se llamaba Mujeres W, que ya se acabó, y el programa era recibir casos de hombres y mujeres que nos escribían cartas, y voy a ser aquí muy polémica en cosas que voy a contar. Entonces, nos recibíamos cartas y nos pedían consejos. Entonces, éramos una mesa de mujeres que teníamos perfiles todas diferentes, los aconsejábamos cuando eran casos muy fuertes, teníamos a un psicólogo o a un experto, pero era muy chistoso porque siempre salía Dios a relucir, y era una emisora pues completamente que es exitosa, que tiene audiencia, pero que completamente está en el mundo. Entonces, a mí a veces me decían, Jimé, por favor, trata de no hablar de Dios todo el tiempo, porque esto no es. Y yo decía, ok, porque a mí se me iba tan bien, y entonces se llamaba a un oyente a opinar, entonces hablábamos de Dios. Entonces, bueno, como una anécdota, en una época el programa lo hizo como por un mes conmigo Paula Andrea Betancur. Y pues imagínate Paula Andrea Betancur, la exreina, la celebridad, y Paula Andrea Tor, nuestro oyente, era que Dios te bendiga, vamos a pedir a Dios, o sea. Entonces, pues, es muy lindo porque pues los que estamos con Dios y lo tenemos ahí siempre sabemos que Él tiene sentido del humor y que, entonces yo empecé a ver esas cosas y yo decía, no, yo quiero hacer algo más. Y me cansaba también desde el, yo me he cansado ya desde hace un tiempo antes de que esto pasara de la, es que estamos en la era de las redes sociales, yo lo digo mucho, que pues estamos en una época de personas tristes con fotos felices, porque es un engaño en realidad, y porque pues no edifican en nada. Yo creo que lo que hacen es que el tema de la salud mental esté más agravado últimamente, porque la gente no hace sino compararse, los jóvenes se comparan con todo lo que ven. Entonces yo he tenido esa espina, esa espinita desde hace mucho tiempo de, yo quisiera como cambiar esto un poquito desde mi entorno, como, entonces cuando todo esto pasó y lo que está pasando ahora se está dando, que como que ese propósito está teniendo forma. No quiere decir que, ay no, qué bueno que se le murió la hija, no. Pero yo lo veo más arriba de esta visión de la humanidad. Yo estoy entendiendo, pues, Dios tiene sus planes y tiene sus maneras y él tiene sus propósitos y yo quiero estar dentro de su propósito. Entonces así es que estoy yo tratando de como de seguir en este proceso después de esto que pues me ha partido la vida en dos definitivamente. Entonces allí con estas redes sociales, con tu Instagram, yo me imagino que ahí ya has podido como ayudar a muchas mamás, porque yo te he leído un poco y tú sientes que estas redes te han servido también a ti para llevar este dolor. En medio, un canal para que pueda llegar a ellas. Sí, yo he leído mucho, como buena periodista me la he pasado buscando también herramientas primero de Dios y yo aquí tengo un cuadrito que ahora les voy a decir porque yo, no es algo que yo me inventé, sino que son como cinco herramientas que yo tengo que pueden servirle a una persona que esté pasando por esto, que las he puesto como una al ladito de la otra de lo que he vivido y la información que he obtenido. Y entonces hay un tema, por ejemplo, desde la psicología que es la terapia de escritura. Entonces yo estoy con terapia con psicóloga. Mi psicóloga, yo estuve en un en vivo hace poco con ella y ella pues también se le murió su hijo, él se suicidó. Y yo la conocía por cosas de la vida desde hace tiempo y yo cuando las primeras semanas yo dije, yo necesito terapia, pensé en ella porque siento que ella me entiende, porque pues ha sentido algo muy parecido. Entonces ella me ha enseñado el tema, por ejemplo, de la terapia de la escritura y yo empecé a escribir, yo escribo en unos cuadernos, pero un día pues empecé a buscar las fotos de Gaby. A Gaby no le gustaba que yo pusiera fotos de ella como todas las adolescentes. Y yo el día que fue, el día de su entierro, yo le escribí una carta que me nació así del corazón y le dije, mi amor, vamos a hacer algo con esto y te voy a pedir permiso porque yo a ella le tomaba fotos todo el tiempo, yo la contemplaba, a mí me fascinan las fotos. Entonces yo dormida, no sé qué, le tomaba fotos y ahora las estoy poniendo. Yo antes no las ponía porque ella le molestaba más. Y es que yo no quiero que tus seguidores me vean y ahora yo las pongo y trato de hacer como una catarsis siempre que hago una publicación. Y desde mi corazón, desde lo más profundo, desde lo más honesto, y empezó a pasar que me han escrito muchas mamás y nos hemos hablado con varias, nos hemos conocido, nos vemos y nos reconocemos, que esa palabra me encanta, porque nos vemos y es como si ya nos conociéramos, nos une este dolor y a la vez este amor. Y hay unas que son, ellas saben quiénes son, si ahí están, que yo las miro para llenarme de esperanza todos los días. Hay otras que están más golpeaditas, pero nos ha servido a todas conocernos, hacer esta pequeñita así comunidad de que nos hablamos a unas, hasta les he dado mi WhatsApp y les digo, mira, léete este libro, mira, a mí me sirve tal cosa. Y todos los días, porque esto es un tema de un día a la vez, Anita, esto es de un día a la vez. Yo en mi oración en la mañana le pido a Dios, Señor, ayúdame hoy, te pido que me ayudes hoy a concentrarme en mi trabajo, a poder estar bien. Yo no, no hay nada que te quite el dolor, nada, no hay una pastilla, no hay nada, el dolor está ahí. Pero yo le pido que Él me ayude todos los días y cada vez que descubro alguna cosita que yo digo, mira, esto me ha servido. Entonces yo también lo cuento. Siento la necesidad de compartirlo, como de, sí, de compartirlo. Y si esto a mí me sirvió, le voy a contar a las personas que están interesadas o que están en este mismo proceso. Y eso es lo que ha pasado con las redes. Entonces ha fluido de una manera muy bonita. La otra semana, si Dios quiere, voy a estar en un foro de mujeres que es en Medellín, que se llama El Shiz. Y el tema de este año es un foro como de empoderamiento para mujeres. Y el tema de este año es la resiliencia. Entonces me preguntaron, ¿quieres ir y contar? Y yo dije, sí, tengo unos minuticos con un escenario y allá voy. Pues la gloria y la honra para Dios, lo que sirva. Y siempre, pues hasta es bíblico que si Él nos consuela, nosotros tenemos que compartir ese consuelo con los demás. Y es simplemente eso. Ximena, ¿cómo? Pues yo, ahí es donde pienso yo, ¿cómo sobrellevar una situación de estas sin Dios en el corazón? Imagínate. No sé, no sé. Muy complejo. Respeto. El duelo es muy complicado. Quiero hablar de temas como, por ejemplo, la tanatología, que es la ciencia que ha estudiado la muerte y que la inventó esta científica de renombre, que era Elizabeth Kubler-Ross, que acompañó a enfermos terminales en su paso a la muerte. Y ella se dedicó con todos sus descubrimientos a hablar de la tanatología. Y hay otras, digamos, otras ramas y otras investigaciones que hablan. Yo no podría, pero yo quiero decir también hoy, porque es que Dios a mí me ha enseñado que Él es amor y Él es misericordia. Entonces yo no quiero juzgar a nadie, porque esto es un dolor que se te sale, que te duele a veces hasta respirar, que te duelen las uñas, te duelen las extremidades. A mí me duele el cuerpo a veces, me duele el pelo, me duele todo. Siento a veces que me va a dar un infarto cuando me han dado ataques de ansiedad. Pero pues bueno, yo me arrodillo y tengo a Dios. Y no sé, hay personas que no han optado por voltear la mirada ya, pero no las quiero juzgar, porque yo siento que Dios también está ahí esperando a esa persona y está ahí amoroso. Y de pronto le está diciendo, hijo, yo estoy aquí y habrá el momento, ¿me entiendes? Pero pues yo no podría, yo no podría. Y una anécdota que le conté a Anita ayer, y es que pues obviamente como yo estaba en la religión cristiana, pues allá se respeta a María como una mujer de fe, pero pues no se le reconoce como en la religión católica. Entonces yo, pues cuando ya regreso a la iglesia católica, yo era, yo miraba como, yo decía, yo la miraba como, yo te conozco, pero hola, o sea, hace rato que tú y yo, y algunas veces en la Eucaristía hay una canción esa que yo le decía ayer a mi marido, esa que dice, Ave María, escúchame, que dice que es verdad, que es tu nombre, no lo digo, yo un día la oí, yo dije, porque me dan ganas de llorar, o sea, como que me tocó, pero así, así, y a los dos días de pasarlo de mi hija, yo me senté un día en la cama, y lo miré a él y le dije, ya yo sé quién me entiende a mí, le dije, y él me dijo, yo dije, María, ella es la única que me entiende, entonces, o sea, ha sido algo que de verdad también es sobrenatural, porque aquí en el parquecito, cerca de la casa, hay una virgencita que alguien donó anónimamente, y a mí me gusta salir con mis perritas, y caminar y llegar allá, y yo me siento, y allá lloro, y la miro, y le hablo, y me siento bien, y otra cosa que no tiene explicación, a mí los ataques de pánico y de ansiedad me han dado más en la noche, y hay noches en las que hago todo lo que me dice mi terapeuta, tengo unas goticas homeopáticas, y nada, y yo cojo la almohada, y empiezo, Dios te salve María, y ahí es que logro quedarme dormida, entonces, es, no, o sea, el tema del rosario, anoche, casualmente, un amigo muy cercano va a tener una cirugía, nos dijeron que si quieren unirse a un rosario, y yo anoche estaba, uno sabe cuándo le va a llegar el ataque de ansiedad, yo anoche estaba, es como un susto, uno siente como un susto, porque uno después de esto, dicen científicamente que el corazón hasta está rotico, o sea, el corazón tiene unas grietas, hasta se puede, es comprobado con la ciencia, uno tiene el síndrome del corazón roto, uno a veces tiene esos momentos, yo ayer estaba, y dije, sí, me conecté, nos cogimos el rosario, y se me quitó, y yo pensaba, hasta me puse a llorar un ratito, y yo decía, esto es, de verdad, esto es milagroso, o sea, esto no tiene, esto no es porque, ay, es que porque sí, la razón es, no, o sea, yo empecé, Dios te salve María ayer, y enseguida, yo les digo que, o sea, no lo puedo explicar, o sea, solo se los puedo contar, porque no tiene explicación, es así. Yo siempre les digo que, ese vacío, yo lo sentí, mi mamá casi muere hace dos años, y yo sentía un hueco por acá, yo le decía a mi esforo, mi amor, que era muy hermoso, todo lo que él me decía, pero que no llegaba allá, yo sentía que lo que las personas me decían, o lo que yo hacía, como acá, no me llegaba allá, y un momento muy, muy doloroso, muy desgarrado, pero a la vez muy lindo, donde yo me abandoné, de una manera increíble, el señor, esa palabra me encanta, que me cargara, yo miraba al que le decía, que me cargara, porque yo no podía, y yo le decía a mi esposo, que yo no iba a volver nunca a sentir felicidad, y al otro día, y me levanté con un gozo en el corazón, mi mamá se estaba muriendo, entonces yo decía esto, yo quisiera verdad, que todas las personas lo sintieran, yo quisiera quitarme como, y yo entiendo cuando tú lo dices, porque uno no, o sea, aquí, en este mundo, no vamos a encontrar, no tiene explicación lógica, y acabas de decir una palabra, que yo la he vivido, estos casi seis meses, y es, yo le digo, señor, yo me abandono a ti, o sea, como quien dice, cárgame, o sea, ya sosténme, porque hay días en los que, yo digo, además que uno tiene conversaciones con el enemigo, que uno no debe hacerlo, entonces, hay días en los que él lo coge a uno, y empieza a susurrar, y acuérdense que parte del duelo es la culpa, entonces llega ese sentimiento de la culpa, que es tan feo, que te pone unos escenarios, que no existen, que son unas fantasías, que te dicen que tú eres más que Dios, entonces que tú hubieras podido cambiar todo, y que por qué no lo hiciste, entonces yo me quiero a veces salir de ese estado que me pone tan mal, me pone bien abajo, y yo le digo adiós, señor, yo le digo, yo me rindo, yo me abandono a ti, quiero recomendarles un libro, que lo escribió el padre Jorge Obregón, no sé si han escuchado de él, en compañía de una mamá que se llama Nayeli Pérez Negrón, ella es mexicana, y ella se le murió a su hijito a los cinco años, creo que fue de cáncer, llegó a mí por una amiga que amo mucho, que es Valentina, ya sabe quién es, aquí está, y se llama El dolor lo cambia todo, y este libro es un tesoro, porque lo escribe unos capítulos el padre, y otros capítulos ella, donde narra ella su dolor de deber morir a su hijo, y el padre habla de los dolores que tiene un presbítero en su soledad y en su precariedad, que es lindo, porque hasta entiendo ya más a los religiosos por eso, pero hay una frase, yo la escribí, yo me he vuelto así bien groupie, como se dice en inglés, porque a todos los libros les escribo, las busco por Instagram y les he escrito a las mamás, y me contestan, y les digo gracias porque esta página, esto que dijiste, pero hay algo que dice aquí el padre Jorge Obregón, y es que estos dolores tan profundos, y no quiero ser pretenciosa, que Dios no me permita ser pretenciosa en lo que voy a decir, pero estos dolores saben y huelen a Jesús, y yo me sentí tan, como tan privilegiada, yo dije, sí, es como que quería imaginarme a Jesús en sus últimos momentos, y en cómo abrazó esa cruz, y cómo aceptó la voluntad de Dios, y yo quiero imitarlo a Él, porque yo no puedo cambiar esto, no lo puedo cambiar, entonces yo amo a Dios, y yo le he dicho, yo te amo, a veces yo le digo llorando, yo no entiendo, hay días que digo, y grito, y tengo rabia, y digo no entiendo, pero yo le digo, yo te amo, enséñame, entonces enséñame a ver qué es lo que quieres que yo haga, entonces ese libro ha sido maravilloso, porque el dolor lo cambia todo, entonces, pues sí, y aquí dice esa palabra que tú dijiste, porque ella también, pues ella tiene un propósito de vida ahora increíble, ayudando a otros niños que sufren de enfermedades terminales, y ella se abandonó completamente, pues ella primero fue a la India, y buscó muchas cosas, pero hasta que no encontró ese propósito, y ella está abandonada, y yo, yo me siento así, yo quiero eso, entonces por eso si me, si me quieres decirme cómo estás haciendo, quieres ayudar a otras personas, lo hago, porque utilicen, utilízame Señor, entonces lo hago, me abandono a Él. Y se me están preguntando que, ¿cómo lo asumió el papá de la niña? Pues, si la quieres responder, él está muy triste, y pido todos los días, porque encuentre paz y consuelo, es un gran hombre, y pido, pido todos los días por él, no es fácil, esto no es fácil, entonces pues, y por eso digo que yo respeto cada quien, como haga sus, sus duelos, y uno se tiene que poner, desde el lado del amor, y no desde el lado de juzgar, porque juzgar también es muy fácil. Sí, es que ahí sí fallaríamos enormemente, bueno, entonces a mí me gustaría, no sé si, si sea posible, que tú nos cuentes, esas cositas que tú dices, que te gusta compartir, de que te ayudan, porque muchas mamitas que están trabajando, por eso dirán, pero yo como así, yo quiero estar así, es que compartir, qué te sirve, qué te sirve, qué te han ayudado. Sí, hay varias cosas, y quiero repetir, que no me llevo el crédito, yo esto no me lo inventé, yo he leído varios libros, de papás, de testimonios, este que les conté, sigo mucho a una tanatóloga mexicana, que ella es católica, pero pues ella es experta en tanatología, se llama Gaby Pérez Islas, y es arroba Gaby Tanatóloga, si Dios quiere, voy a hacer un en vivo con ella, ya lo tenemos cuadrado, ella es autora de varios libros, y es muy acertada, y habla desde un lado también muy positivo, muy esperanzador, entonces de ella también he aprendido varias cosas, de otra mamá, que la quiero darle el crédito aquí, que ella es Laura, y es la mamá de Sofi, Sofi se murió el año pasado, se ahogó en Costa Rica, eso salió en las noticias, y Laura Castro, es una mujer muy amorosa, que también está llena de energía, para ayudar a los demás, de Dios, del amor de su hija, entonces también he conversado con ella, y hemos llegado a varias conclusiones, y también quiero mencionar a Socorro, que es la mamá de Juan Juan, que está en Pereira, que nos conocimos ya, y que la quiero mucho, y que también hemos hablado mucho del tema, entonces lo primero, yo lo tengo como en una escala, entonces yo se los pudiera compartir, lo primero es la fe, la fe es lo primero, es lo que está por encima de todo, en la escala de las herramientas, que me han ayudado, entonces mi fe en Dios, así, a ciegas, obedecerle, creerle, a ciegas, a pesar de que el resultado, no sea el que yo quería, obviamente, y el que yo esperaba, porque nos enseñan mucho, bueno, vamos a pedirle a Dios, vamos a ponerle en oración, uno incluso cuando ora o reza, uno a veces le da órdenes a Dios, entonces uno es, Señor, por favor, que yo consiga este trabajo, entonces, y cuando Dios dice que no, ¿qué hacemos? Entonces, es esa fe a ciegas, esa fe a ciegas, que tú me dijiste que no, tú te la llevaste a los 15 años, pero como tú eres Dios, es que tú eres Dios, entonces, hasta está mejor contigo que conmigo, aquí, en este plan, es esa fe, porque es muy fácil cuando Dios nos dice que sí, porque él muchas veces contesta oraciones, y uno dice, yo se lo pedí a Dios, y me dieron ese trabajo, y me salió eso, pero otras veces no, como es, como en este caso, entonces es, aquí yo he probado mi fe de verdad, porque, pues, lo inimaginable ocurrió, entonces, es esa fe, de no buscarle razón, no buscarle explicación, de decirle, yo sé que tú eres Dios, tú eres Dios, y tú sabes lo que es lo mejor, eso es lo primero, lo segundo, es cuál es la historia que yo me quiero contar, que eso lo he dicho, en muchos escenarios, con personas que converso en mis redes, y es, yo tengo dos opciones, soy la víctima, soy Jimena Cortés, a la que la hija de 15 años, se le murió por una úlcera, que ahí siguen preguntando, por qué murió Gaby, o, pobrecita Jimena, Dios mío, pobrecita, porque tengo gente que me mira y me dice, ay, cómo haces Jimena, pobrecita, no lo hacen por mal, por desconocimiento, uno no debería, tener esas expresiones, o, me lo cuento, desde la victoriosa, que lo puse hoy, en una publicación, en mis redes, y yo he decidido, ser la mujer victoriosa, ¿por qué? Porque es que Dios me ha enseñado, que yo soy su hija, y que yo soy victoriosa, y que la vida no es fácil, está llena de tribulaciones, y esto es bíblico, no me lo estoy inventando, pero como yo soy hija de Dios, yo soy victoriosa, entonces sí, soy Jimena Cortés, la que le devolvió la hija a Dios, porque ella es de Dios, no es mía, es de Dios, pero aquí estoy, y estoy haciendo algo con esto, y estoy tratando de aprender a vivir otra vez, y estoy ayudando a los demás, esa es la historia que yo decido contarme, entonces eso sería lo segundo, ¿tú qué? ¿desde dónde decides contarte tu dolor? Porque todos tenemos dolores en esta vida. La siguiente sería, el dolor va a estar ahí, pero yo lo llevo con dignidad, yo lo llevo con dignidad, y no lo escondo, porque eso es importante, o sea, no porque me ven aquí, no es que, esa señora está loca, usted está feliz, porque la hija se murió, entonces no llora, no, yo lloro, y tengo mis días, yo todos los días tengo que llorar, porque si no lloro, en la noche muy seguramente me va a dar ansiedad, porque llorar es bueno, y eso quiero que lo sepa, los que están pasando por un duelo, por algo muy triste, por una separación, por el despido de un trabajo, por algo que les causa mucho dolor, hay que llorar, y el llanto cura, sana, limpia, uno se siente liviano, yo lloro, me tiro en el piso a veces, abrazo su almohada, vuelo su ropa, miro sus fotos, a veces peleo, pero aquí está mi dolor, y lo tengo, o sea, no lo voy a ocultar, entonces para mí, eso es llevar el dolor con dignidad, la próxima que viene, es yo dejo que el amor me cure, entonces, que empiezo a mirar a mi alrededor, donde está el amor, entonces, está primero el amor de Dios, está el amor de mi pareja, que ha sido, pues, no quiero sonar aquí, pero yo lo comparo, como con San José, porque es que, si él me tiene que cucharear, y me tiene que bañar, lo hace, y me cuida mi sueño, y está ahí para mí, entonces, yo recibo ese amor, el amor de mi madre, el amor de mi hermana, de mis sobrinas, de mis amigas, de mis compañeros de trabajo, ese amor me cura, y lo recibo, el amor de la gente linda, que escribe cosas lindas en las redes, estoy orando por ti, ese amor me reconforta, el amor sano, que yo lo recibo todo, y la última, yo resignifico mi dolor, y esa palabra, la amo, y la, yo creo que yo sí la había visto algún día, pero, yo la he aprendido en este proceso, y es, qué significado le doy a mi dolor, y ese significado, es, ese nuevo propósito que estoy, tratando de encontrar, entonces, las mamás, que hemos pasado por esto, algo vio Dios en nosotras, entonces, tenemos que ver, qué hacer, y cómo descifrarlo, y no todas tenemos que escribir un libro, ni todas tenemos que tener una fundación, no, hay una cosa que tenemos que hacer, pero no podemos seguir viviendo, iguales, entonces, son, esas cinco herramientas, yo me las repito, hoy las estoy interiorizando, ahora que las digo, y son lo que me ayudan, perdón. Qué bella esa Jimena, y sabes que, escuchándote, es como importante, que, que las mamitas que, que, como es que dices tú, no que han perdido, sino que le han entregado, me encanta eso. nuestros, pues, hay, hay, hay psicólogos, hay expertos en duelo, como Jorge Gómez Calle, que está en Medellín, y que es un hombre muy respetado por su labor, y tomé un taller de él, porque yo quiero aprender, y él dice, hay que decir que murió, ¿por qué? ¿Por qué le voy a decir eso? Que es tan importante, porque si tú dices, yo perdí a mi hija, el cerebro escucha, la palabra perdí, y ahí viene la ansiedad, y el miedo, porque tú no sabes dónde está, en mi caso, mi hija, 15 años levantándome, viendo a ese ser tan lindo, a mi lado, entonces, mi cerebro en las noches está buscándolo, yo por eso, no puedo dormir, pero si yo digo, mi hija murió, ella no me abandonó, yo no la perdí, ella murió, ella vive en mi corazón, vive en mi corazón, Dios la tiene, entonces, le doy calma a mi cerebro, entonces, por eso es importante, y eso lo aprendí de él, me lo enseñó él, decir que se murió, está bien, pero, uno dice cosas lindas también, pues yo se la entregué, señor, toma, te la entrego, o sea, y ahí está cuidadita con él. Qué bella, y lo que te iba a decir, era que, estar como en comunidad, como unirse, a las personas que les ha sucedido, algo similar, y conversar, y conversar, y conversar, es demasiado, es demasiado potente en el duelo, de pronto tú, tienes, o has pensado, en hacer algo así, con las mujeres, como un grupito, sí, sí, definitivamente, quiero, he pensado, en que, lo que pasa es que todavía estoy terminando de sanarme, pasito, pasito, poquito a poquito, hay días en los que no quiero escribir nada, que no quiero hablar con nadie, de nada, que no quiero saber de nada, porque yo todavía me estoy sanando, pero yo muy seguramente quiero hacer algo, quiero que sea mi motor de vida, mi gasolina, al lado de mi muñeca preciosa, donde creo que puede ser con mamitas, y ha pasado algo muy curioso, y es que en la iglesia, yo estoy rodeada de muchos jóvenes, de la edad de Gabriela, y los primeros días me da muy duro verlos, muy duro, me da mucho dolor, esa energía del quinceañero, del adolescente, de que, como se peinan igual, y dicen las mismas palabras, era como una punzada en el corazón, y lo que ha pasado, al transcurrir de los días, es que, me siento feliz con ellos, entonces, nosotros hacemos convivencias, y hacemos actividades con la iglesia, y yo estoy pegada a ellos, yo tengo ahí mi sentido del humor, y yo digo, es que yo parezco de la edad de ustedes, y se ríen, y me cuentan sus cosas, y a veces, me cuentan sus penas también, algunas niñas, entonces yo les digo, yo quiero, decirte un consejo, entonces he sentido ese fuego también, de poder darle amor, a otros jóvenes de la edad de Gaby, porque sé lo que es, un joven de esa edad, porque Gabriela, pues nosotras teníamos una confianza, y tengo claras sus etapas, y lo que ella sentía, y las oigo, y es como oírla a ella, entonces, yo creo, que muy posiblemente, puede ser algo relacionado con mamás, y con adolescentes, las mamás, porque, yo siento, hasta ahora me he dado cuenta, que hay mucha, desinformación, de cómo afrontar, algo tan doloroso, como esto, y yo creo que cuando se muere un joven, como que todo el mundo, ahí se murió, era muy joven, y las mamás, y los papás, quién los ayuda, quién los abraza, quién los guía, yo creo que hay una necesidad, y los jóvenes, Anita y Alex, es que, estamos en una época, de papás cansados, muy ocupados, de, por eso yo les digo, yo escribo ahí, yo, mira, esto es lo que más me da consuelo, es que yo miraba a Gabriel, y le decía, eres tan linda, mi amor, o yo le decía, te amo mamita, te amo, y, cuéntame, pero cuéntame, qué pasó con su tanita, qué pasó, porque ya tuvo novio, tenía su novio, qué pasó con tu novio, no sé qué, entonces, eso me da consuelo, porque lo hice, pero yo, y no estoy culpando a los papás, sino que siento que hoy en día, están muy ocupados, entonces, el mundo les exige tanto, porque vivimos en el mundo, que pues si, a este adolescente, no le paremos bolas, no sé qué, a qué pereza también, porque un descansado a la crianza, es difícil, entonces, como ese, ese, abrir de ojos, y decirles despierta, o sea, coge a tu, a tu adolescente, ya le dijiste hoy, que lo amas, que la amas, que es una edad tan difícil, porque ellos no son, ni chiquitos, ni grandes, están cambiando, no se gustan a sí mismos, se cuestionan todo, uy, con todo, con toda la información, que hay ahora, al alcance de la mano, entonces, uy, hay que prestarles mucha atención, hay que darles mucho amor, entonces, sí, muy seguramente, yo quiero terminar haciendo algo, algo tengo que hacer. el señor, te lo irá mostrando, porque, no, no sé por qué, lo sentí como en mi corazón, decírtelo, porque cuando hablas, o sea, definitivamente, si transmites, como, venga, es que no estás negando el dolor, pero venga, que se puede, es como, como que sí, reconforta mucho escucharte, si yo siento, siento cosas tan bonitas, si he leído más o menos, lo que te han puesto, aquí hay varias mamitas, que han pasado por lo mismo que tú, entonces, entonces, sí, no hay, pues, no me ha tocado a mí, de pronto no ha sido mi caso, pero no he visto, como que haya mucho de eso, como, venga, 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 unámonos, juntémonos, sobrevivir, vemos este dolor juntitas, y de la mano de Dios, porque es que ahora se encuentras, mucho tema holístico, encuentras mucha cosa perdida, donde, donde realmente ahí, no, no vas a sentir de pronto, un alivio momentáneo, pero, que rico, ojalá el Señor, si te muestre claramente, ese propósito, ese proyecto, porque seguro, seguro con esas palabras, que tú pronuncias, tienes el momento, tan especial, ahí, tan importante, ahí empezó todo, ahí, seguro que sí, por ahí, sí, definitivamente, y, y, pues, también es forma de, de honrar la vida de ellos, a las mamás que se les ha muerto un hijo, hay que pensar en qué son ellos, ellos son alegría, ellos son vida, ellos son, hasta, lo hacen reír a uno, uno acordándose de las locuras que dicen, y todo, entonces, yo creo que uno debe también, representar, seguir aquí, representándolos así, porque, no, ellos no son oscuridad, no son llanto, no, uno puede estar en el llanto, pero por ejemplo, no quedarse en ese estado, todo el tiempo, porque pues ahí es cuando uno, se enferma, se disminuye, entonces, yo también pienso, eso me da fuerza, yo digo, ¿qué es ella? ella es vitalidades, su pelo rizado, su risa, su voz ronqueta, la música, lo que pintaba, entonces, yo quiero ser eso, yo quiero seguir siendo eso, eso es lo que estoy tratando de hacer. Qué bello, qué bello es, muy bonito todo este momento, Jiménez, no sé, dicen pues, que cómo te pueden contactar, yo creo que por tus redes sociales, sí, me pueden escribir por mis redes, sí, yo, obviamente, cuando ya tenga también descifrado bien, lo que voy a hacer, obviamente les contaré, pero me pueden escribir por mis redes, ahí está, las que quieran, y con tiempito yo les voy contestando, les voy contando que me va sirviendo, el duelo igual es personal, no juzguemos, recordemos que Dios es amor, ni siquiera Él nos juzga, nosotros no somos nadie para juzgar a otros, y al que esté pasando por eso, que ahí veo que escriben, que familiares, pues darles mucho amor, y ponerlos mucho en oración, porque pues, uno no puede obligar a las personas, a que actúen como uno espera, entonces, no podemos juzgarlos, no podemos juzgarlos, y también a las mamás, no esperemos tanta perfección, de nuestros jóvenes, que es que me pasan, que me han escrito mucho, es que mi hija, no sé qué, es que mi, imagínate, que mi hija me salió con esto, es que no, no les den, no los juzguemos, miremoslo más, desde el amor, desde el amor, obviamente hay que guiarlos, hay que disciplinarlos, pero a ellos les toca pesado, esta era es difícil, a nosotros, yo creo que nos tocó más sencillo, nosotros somos, yo creo que contemporáneos, nos tocó más sencillo, a ellos les dan, hay una cantidad de, de temas tan, el bombardeo, que tienen, es un bombardeo, es un bombardeo en redes, en todo lo que consumen, en todo, y ellos, se están muy vulnerables, entonces, el amor como cura todo, lo primero es darles mucho amor, y que la casa sea su lugar seguro, que la casa sea, su lugar de desahogo, que si les pasa algo, sientan que pueden hablar, con sus papás, yo he escuchado últimamente, también de muchos jóvenes, que con sus papás, no pueden hablar, no se pueden desahogar, no son las personas, para que los escuchen, entonces, cambiemos esa actitud, mira, y eso lo discuto, y me lo pueden discutir, no, es que uno no es amigo de los hijos, yo sí era amiga de mi hija, mi hija ya, estaba una señorita, o claro, ella tenía que respetarme, porque era su, mi hija, pero pues, amigas, porque ella se sentía en confianza, rico, que me podría, me podía hablar, y tocamos temas, álgidos, que pasan en esas edades, pero yo decía, ay Dios, gracias, que me lo contó a mí, que me pidió el consejo a mí, agradezco eso, y voy a agradecer siempre eso, entonces, pensémoslo así, que si decidimos traer esas vidas aquí al mundo, no estemos tan cansados, y tan ocupados, porque ellos los necesitan. nos abracemos mucho a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestra familia, porque es que miren, que es que no sabemos cuando llega el día, ¿no? no sabemos, no sabemos, esa es otra lección, que si uno tuviera más presente la muerte, que la muerte es tan tabú, en Colombia, en estos países similares, a Colombia, para los latinos, la muerte es un tabú, entonces, no nos gusta, no nos digan eso, no la traigan, no lo mencionen, y eso nos hace que procrastinemos, entonces, como no la tenemos presente, y creemos que es algo lejano, a veces no vivimos tan bien, entonces, y vivir bien, tampoco, es un tema de una cantidad de requisitos, que tenemos que chulear, porque está eso también, entonces, tienen que, las mujeres hacer ejercicios, tienen que cuidarse, no sé qué, no, tampoco es eso, es que eso no es, vivir bien, es ser una buena persona, si alguien necesita tu ayuda, ayúdalo, tratar de sentirte agradecido, con lo que tienes, disfrutar tu día, eso es vivir bien, dar amor, si tienes la opción de, responder bien, o responder mal, pues responde bien, eso es vivir bien, y otra cosa que me gustaría decir, pues a las mujeres que están aquí, es que, tienen que, honrar su historia, aceptar con amor, su historia, Anita, porque, no todos, tenemos el privilegio, por ejemplo, de ustedes, que yo he visto más o menos, la historia de ustedes, y que Dios, ha restaurado su matrimonio, y tienen un hogar lindo, a veces la historia, de todos, no es así, y se da muy duro también, y uno se da muy duro, entonces, uno siente, que no tiene valor, y que, todo está mal, porque yo no tengo, una familia, estructurada, como decir, tampoco, porque es que, yo he encontrado, tanto que Dios es amor, y es misericordia, que, también uno tiene validez, así uno no tenga, esas cositas, de la vida, aparentemente, que perfecta, que nadie la tiene, entonces, la mujer, que por ejemplo, no ha podido tener hijos, yo tengo una amiga, que quiero mucho, que va a cumplir 40 años, y entonces llora, porque no se acaso, y el otro día le dije, pero mi amor, esa es tu historia, pon tu mirada en Dios, también, te lleva las cosas con dignidad, entonces, que cosas bonitas hay en tu vida, porque es que eso nos aleja, nos hace tan infelices, porque es que la sociedad, también nos dice, es que tienes, que tienes, 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 entonces, yo me siento y digo, entonces, ¿qué puedo decir yo? Pues yo tengo 42 años, y el día de mi cumpleaños, enterré a mi hija, de 15, y era mi única hija, entonces, yo no valgo, porque me divorcié, porque, porque pasó esto, entonces, con todo el amor, desde el fondo de mi corazón, les quiero decir, que no es así, y que Dios no es así, o sea, Dios es tan hermoso, que yo sé que Él me ama, y que Él está ahí conmigo, y que mi vida, también, tiene valor, y que lo que yo hago, también es, es precioso ante Él, yo quisiera decir también eso, porque es que, es muy triste ver, cómo nos damos tan duro, y sobre todo las mujeres, por ese tema de, y con la crianza, la crianza es difícil, Anita, es difícil, y uno hace lo mejor que uno puede, y uno siempre cree, obviamente, que está haciendo lo mejor, y los hijos salen unas cosas, que uno dice, Dios mío, no se culpen, sí, es que, son otros seres, individuos, aparte de uno, la fe uno no la puede heredar, uno les enseña con ejemplo, les mete esa semillita, hablándoles mucho, ora por ellos, pero uno qué tal cogerlos, y entonces implantarles en el cerebro, entonces tienes que, eso, no podemos, no podemos, entonces, démonos más pasitos, más como en, hasta misericordia con nosotros mismos, porque, yo creo que por eso, el tema de la salud mental, hoy en día, es que vivimos tan, tan decepcionados, decepcionados de nosotros mismos, por creer todo eso, y, y, y no, entonces, todos merecen amor, todos merecen que se les diga, oye, me lo estás haciendo bien, la que está ahí, criando sola, a su hija, o a su hijo, y pues que está bien, no pudo más con el, pues está bien, ya hiciste todo, que me gusta mucho decir eso, porque, porque nos juzgamos, nos juzgamos demasiado los seres humanos, nos juzgamos demasiado, nos creemos, los dueños de la verdad todo el tiempo, y no es así. Qué belleza, Jimena, me encantan tus palabras, de verdad que, pues me tienes, hasta, hasta aquí en silencio, que ni siquiera quería decir, porque, ha sido un rato demasiado agradable, mira, que, decías algo muy importante, y es que las personas, creen que todo lo que ven en redes, o lo que publican en las personas, todo es, todo es realidad, y que, simplemente todo es, color de rosa, pero detrás de tantas, como decías ahorita, o sea, personas tristes, con fotos felices, y, 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 y ese no es el ideal, o sea, todos tenemos que ser sinceros, todos pasamos, por dificultades, por problemas, por el fango, y, y uno que tiene que buscar, mira, yo levanto los ojos así, y le digo, señor, yo soy instrumento, tú y tú verás, obra en mí, según tu voluntad, y ya, yo como que me abandono. Así es, y ustedes muy seguramente discutirán, y hay días en los que quieren tirar la toalla, y, y hasta se cuestionan qué estamos haciendo, y, y todo, porque somos seres humanos, o sea, por eso necesitamos tanto de Dios, porque somos imperfectos, porque esa es la humanidad, y porque la vida es complicada, la vida es difícil, y porque geográficamente estamos en, en un país que tiene toda su, su problemática, que lo amo y me fascina, pero también es difícil, o sea, yo a veces pienso, uno es muy privilegiado, pero hay personas, aquí en Bogotá, que les toca coger dos, tres flotas, tras milenio, que son tres, cuatro horas para llegar a la casa, ida, regreso, que les toca, y para ganar el poquito, y para comer una comida al día, dos, o sea, Dios mío, es que, y ese es otro mensaje, y entonces uno dice, ¿por qué tiene mala cara en el trabajo? Y esa marcada que, y uno no, o sea, primero, si conociéramos la historia del otro, seríamos tan misericordiosos con el otro, porque es que tal esa grosera, y uno dice así de fácil, siempre está mala cara, uno no sabe las cargas de las personas, si conociéramos la historia del otro, y seríamos más empáticos, y también ser más empáticos con nosotros mismos, porque no, no es fácil, no, no es fácil, y también elegir, yo les digo a las que me siguen, pongan filtros, yo no quiero seguir a tal cuenta, eso a mí, ¿para qué me sirve? Yo no sigo eso, yo no veo eso, porque no satanicemos las redes, porque mira esto tan bonito que ustedes hacen, y tantas personas queriendo escucharlo, y llenándose de ánimo, entonces, usémoslas para palabras de vida, para edificar, pero no para perder el tiempo, porque de verdad hay cosas, contenidos que son basura, yo lo digo, sí, no, total, tienes razón, no, Jimé, precioso, demasiado hermoso, y te voy a hacer una confesión, como es un tema que me golpea tanto, pues yo siempre arranco como preparando mi corazón, mira, vengo aquí ya, ¿cierto? Pero ha sido tan bonito, o sea, el sentido como, tú vas hablando y he sentido paz, he sentido de verdad al Señor, como el Señor te está cargando, las mamitas que están acá, yo sé que se han sentido bien por lo que han escrito, entonces ha sido una obra como muy armoniosa, ha sido una obra de verdad, muy linda, yo te quiero agradecer de verdad por este espacio, por ese sí, y por esas palabras tan hermosas que van a quedar ahí, y que seguro muchas almas se van a nutrir de ellas, y se van a sentir muy esperanzadas y muy tranquilas. Y ya para terminar, la muerte no es una tragedia, la muerte es el destino a donde de verdad queremos llegar, aquí es que estamos llenos de sufrimientos, allá es divino, allá es espectacular, allá estamos con Dios, allá es, entonces ya también quitemos ese estigma, la muerte ya son las personas bellas que se nos adelantaron, a donde todos queremos llegar, y para los papás y las mamás, nosotros no somos los dueños de la vida de nuestros hijos, entonces dejen de criarlos con miedo, con miedo y con esa sensación de que somos Dios, entonces con más tranquilidad y con más de Señor, tú sabes lo que haces, aquí está, ahora que los hijos cuando entran en esa etapa de salir, yo le tenía mucho miedo a eso, que Gaby no alcanzó, que yo la llevaba, la recogía, pero cuando empiezan a salir, y que eso a mí me da pavor, yo todavía lo pienso, yo le digo que toman y que uno no sabe, y toca también empezar a soltar un poquito más y a decir, pues Señor está en tus manos, y con todos, porque finalmente, pues qué podemos hacer, nosotros no somos Dios, entonces la muerte no es una tragedia, y nosotros no somos los dueños de la vida de nadie, ni de la vida de nuestros hijos. ¡Qué belleza! ¡Muy bonito! Pero aquí están recomendando un libro, Preparación para la muerte, sí, de San Alfonso María de Ligorio, que es bellísimo, bueno, qué rico, ay, bueno, un himen hermoso, precioso, muchas gracias, un abrazo gigante desde por acá, de Medellín, ojalá algún día nos conozcamos. Ustedes están en Medellín, ¿cierto? Sí. Te dan las gracias, por tu generosidad, por abriéndome el corazón, por dar esperanza, porque muchas veces, eso es lo que muchas personas buscan y no encuentran, una esperanza. Una esperanza. Y esta historia, este testimonio de vida, les ha regalado a muchas personas eso, la esperanza de que es posible pasar una situación de estas en Dios. Sí, es posible. Entonces, va a quedar guardadito como todos, ¿sí? Sí. La idea es que lo compartan, y yo te lo mando, Jimmy, para que lo puedas también. Para yo dejarlo también en mis redes. Gracias. Ustedes tienen una labor, o sea, las personitas que lo vean tienen su labor, sus semillitas compartidas, porque uno no sabe, a nosotros nos han escrito, personas que dicen, Ana, estaba a punto de, y me llegó esta historia, y me llegó esta historia, o los conocí, y mi vida cambió. Les confío que eso paga. Dios amigable. No sabemos, una mamita que esté bien desesperada, un papá, y vea, escuche a Jimena, y sienta el abrazo del Señor a través de su mamá. Jimena. Entonces no somos Dios. Entonces hay días en los que hay que llorar, y en los que si uno quiere quedarse acostadito, y en los que si uno quiere transitar ese dolor, no se den palo por eso, porque, pues imagínense, también hay días así, y hay que vivirlos. Amén, amén. Muchas gracias, Jimena. Todos, muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Y bueno, ahí queda esta hermosa historia para que la compartamos. Un abrazo. Gracias. Les mando un abrazo, todo mi respeto para ustedes, y gracias por permitirme aquí contar mi testimonio. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Que descanse. Dios los bendiga. Amén. Chao. Chao.